¿Qué tal, amigas? Yo soy Rocío y este es Risa Rizos en Español. Si me conocen, ya saben que yo siempre hablo sobre mis arrullitas en la frente. Yo las llamo las escaleras hacia el cielo. No sé si lo pueden ver. A ver, a ver. No lo puedes ver mucho ahorita porque tengo maquillaje puesto y puse un montón de primer. Y bueno, también soy modelo y en diciembre había un fashion show y yo andaba preguntando a otras modelos si alguien me podía recomendar a un doctor para hacerme Botox. Y una amiga me dice, Rocío, ¿para qué te vas a hacer Botox si yo tengo solución? Y ella me estaba contando de estas fachas o de estas patches que para ella le dan resultados así nomás. Y yo me quedé como, wow, porque la piel de ella es perfecto, ¿ok? Perfecto. Esta es mi amiga Heather. Un saludito a Heather por recomendar estos patches. Y bueno, en ese momento yo busqué en mi teléfono cómo comprar estos patches. Y los encontré y los compré ahí nomás. Y hasta creo que en Instagram compartí un video de la primera vez que usé estos patches. Y bueno, chicas, hasta me encantó tanto que suscribí a que me llegara estos patches una vez al mes. Y apenas me llegó el tercer pack cuando me contactaron la compañía de CEO. Y cuando me contactaron, no sabían que yo estaba usando estos patches. Me contactaron para ver si yo podía hacer una reseña sobre alguno de los patches que me llegan a mandar. Y yo como que, oh my God, claro que sí, porque me encanta usar estos patches. Y ellos como que, what? No sabían que ustedes estaban probando estos productos. Y I was like, yes, I am, I love them. CEO, son patches anti-arrugas, anti-wrinkle patches, que vienen en paquetes así, como ven. Y son hechos con la silicona de grado médico de alta calidad. Yo me inscribí a recibir este, que es el Overnight Wrinkle Smoothing Patch Pack, el Seal Facelift. Cuesta $49.95, pero definitivamente vale la pena porque el Botox cuesta demasiado. Con estos patches no hay inyecciones como Botox, hello. Y lo puedes usar hasta 15 veces, que para mí sí vale la pena con el precio. Estos patches son moldeados para adaptarse y sentirse como una segunda piel. Ahora, para ustedes que quieren saber la ciencia detrás de estos parches y cómo funcionan y por qué funcionan tanto, la palabra CEO viene de SI, que es silicona, y O, que es oxígeno. Estos patches crean el microclima ideal para atraer la humedad a la superficie de la piel, para restaurar la hidratación y estimular la producción de colágeno. El colágeno recargado empuja la piel hacia arriba y hacia afuera, alisa las arrugas y deja la piel firma y tensa. ¿Qué más les puedo decir? Mejor les enseño cómo usarlos y luego regresamos y les digo dónde lo puedes encontrar. Me lavé la cara y no tengo crema puesto, ni ningún serum, ni nada, porque es muy importante tener una cara bien limpia antes de poner estos patches o estos patches. Si te lo pones encima de tu cara con cremas y aceites y cosas así, entonces no va a quedar pegajoso y no lo vas a poder usar para esos 15 veces. Ya tengo el que estoy usando, ya está abierto, pero les voy a enseñar cómo empezar desde el principio. So, aquí lo voy a abrir. Y creo que sí, el que estoy usando es el CEO Facelift. Viene en esta tarjeta plástica y viene con parches para la frente, para la nuca y también dos pequeñas para debajo de los ojos y también por las líneas de la boca. Lo único es que lo tienes que quitar de la tarjeta plástica y la primera vez que lo vas a usar vas a notar que viene con este plástico para que protege el pegamento del parche. Y simplemente lo tienes que quitar y pegarlo donde quiera. Pero como ya tengo el mío usado, entonces voy a poner esto de regreso y usar el mío. Ok, este es para el frente. A ver, hay que pegarlo así nomás, evitando el pelo, porque el pelo puede levantar el parche mientras está su humildad. Y a veces ya cuando lo pegas a la piel hay burbujitas o hay bubbles. Lo único que tienes que hacer es apretarlo para que se quita. Y ahora la nuca. No hay que jalarlo, solo hay que pegarlo así, simplemente en la piel. La primera vez que lo usé en la nuca lo jalé para pegarlo muy bien y sentí que me estaba ahogándome. Así que es muy importante solo ponerlo así nomás, apretar para quitar los bubbles. Y ya, y estos chiquititos como les dije lo puedes usar debajo de los ojos, pero yo lo voy a usar al lado de la boca, así. So, voy a guardar la tarjeta plástica y este sobre que venía a los parches. Y así en la mañana puedo guardar todo y lo puedo usar para la próxima vez. So, me voy a dormir y nos vemos en la mañana. Buenos días chicas, hoy dormí 6 horas porque tuve que levantarme temprano para un fashion show. Y bueno, les voy a enseñar cómo quitarlo y guardarlo para la próxima vez. So, bien ligero. Lo voy a jalar. Es importante de apretar la piel mientras vas jalando el parche. Y esto lo voy a pegar en la tarjeta plástica. Ahora vamos con la nuca o el cuello. Bueno chicas, la piel donde quedaron los parches se sienta bien suave, bien, bien suave, incomparable al resto de la cara. Y me encanta porque las líneas de mi frente ya no se ven tanto como el de ayer. Y aquí tengo los parches que en la tarjeta plástica los voy a poner adentro del sobre y regalos para usarlos mañana. Bueno chicas, como les dije, lo puedes usar hasta 15 veces. Y están diseñados para usarlos durante la noche cuando estás dormida y así despiertas. Y perfecto. Pero a mí también me gusta usarlos durante el día porque yo ando editando videos casi todo el día por varias horas. Allá abajo en la caja de descripción les voy a dejar toda la información sobre SEO, incluyendo a dónde lo puedes encontrar. También les voy a dejar el enlace al Instagram de SEO que es arroba SEO Beauty. Sé que lo mencioné en el video en inglés pero no me acuerdo si lo mencioné en este video en español pero lo voy a repetir por si acaso. Pero SEO tiene varios paquetes. El que yo uso es el SEO Facelift. Otros paquetes que venden es uno que se llama el Skin Pad que es para esta área del pecho y también viene con el Hand Lift para las manos, el Neck Lift que es solamente para el cuello, también el Elbow and Kneelift que es para... Oh my gosh, how do I say elbow? La rodilla y el codo... Anyway, como me mandaron un montón, el que no creo que voy a usar tanto es el SEO Skin Pad que es para la área del pecho. Decidí hacer un sorteo. So, si lo quieres ganar, allá abajo en un comentario déjame saber ¿Por qué quieres ganar este SEO Skin Pad? Si tienes arrugas en el pecho, si tienes arrugas en otras partes y lo quieres usar anyway, no importa, déjame saberlo en un comentario abajo. Ok, that's it. Allá abajo en la caja de descripción voy a dejar las reglas de este sorteo. Desafortunadamente tienes que vivir en los Estados Unidos para ganar este sorteo y ya, that's basically it. Pero, si les usaron este video, por favor, dale a like arriba y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y eso es todo. Las quiero mucho, un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!